buen día mis queridos de youtube bienvenidos de vuelta al canal hoy les traigo un unboxing muy especial muy muy especial porque es una maqueta que realmente estuve buscando por muchísimo tiempo literalmente me di por vencido porque porque esta maqueta que les voy a mostrar hasta donde yo sabía personalmente y por lo que busqué en internet solamente se encontraba en resina y obviamente como es resina hay dos problemas primero que sale carísimo o sea uno que se dedica al hobby sabe que cuando uno dice caro estamos hablando de un riñón o dos y segundo obviamente en ninguna parte del mundo hay stock así que cuando estaba navegando por internet y viendo las ofertas de segunda mano encontré esto gloster meteor marc 4 porque es importante porque si no lo saben o capaz ahora se enteren yo soy argentino y mi país utilizó este avión en los años 50 60 por ejemplo es un avión como tendrá cada uno de sus países ese avión que han utilizado antes y que después no encuentran bueno este fue mi caso particular cuál es el problema el problema es que siempre hay un gloster meteor 123 o las versiones más grandes y qué es lo que cambia lo que cambia son las salas la cabina y otras cosillas más que no me acuerdo y encontrar eso y modificar y hacer toda la maraña de cosas para hacer una maqueta aceptable y realmente es mucho trabajo que yo no tenía ganas y no tengo ganas de hacer por eso cuando vi este gloster meteor mar 4 en oferta en segunda mano dije caching rebel encima marca conocida este muchachón es mío así que vamos a ver qué trae adentro vamos a abrir la caja típica caja de rebel que se abre por el costado la verdad que a veces me molesta un poco no les voy a mentir viene una sola bolsa como siempre todo en una sola bolsa pero se puede abrir no es necesidad de cortar nada vamos a abrir y vamos a ver los sprues primero tenemos el spru transparente en una bolsita aparte acá hay algo que se despegó no sé de dónde será al menos se aprecia y se agradece señor rebel de que haya puesto esta pieza en una bolsita aparte bastante simple es una sola pieza hoy pero no sé no lo quiero abrir no se puede hacer una una carling abierta desafortunadamente igual tampoco le iba a hacer pero sé que algunos les interesa hacerlo capaz cortando o haciendo algo lo pueden hacer pero yo no lo quiero intentar por otro lado tenemos dos sprues tenemos el spru del fruselaje se lo ve bastante bien líneas negativas eso es siempre siempre algo muy bueno se le nota que es un kit relativamente moderno tiene lindos detalles a ver si se puede enfocar un poquito más si lindos detalles del fuselaje los alerones también todo negativo esto será algún tanque de combustible estimo el otro lado del fuselaje vamos a girar líneas negativas detallecitos de remaches todo 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 tanques de combustible estimo esto será parte de la cabina a ver del otro lado aquí las alas los alerones perdón esto definitivamente es de la cabina pero no sé qué parte en su momento se sabrá el primer spru y el segundo spru las alas y lo que sería el motor esta es la diferencia entre los otros cluster meteor algunos tienen las alas más grandes la carlinga diferente y este es justo en el medio cuando tiene esta carlinga de un mark 3 2 o 3 no me acuerdo y las alas cortas a diferencia de otros que vienen con las alas más largas que para hacer una versión argentina es traumático es realmente difícil de encontrar por eso quería mostrarles este unboxing de que la maqueta existe rebel la hizo gracias a dios gracias señor rebel por habernos hecho este regalo no sé si será algún revox o particular de rebel no sinceramente no me he puesto a buscar eso pero el kit está muy limpio no se ve flash por ningún lado estimo que es relativamente nuevo tiene unos lindos detalles poquitos detalles pero apreciables tenemos las alas un poquito sucio acá tiene que ser de cuando se sale el molde a ver si esto enfoca a la luz perdón por el tema de la luz es un trauma que tengo en mi habitación pero pueden apreciar que hay lindos detalles y una digamos llamémosle suficiente cantidad de piezas así que tenemos las alas en dos partes un poquito todo lo que sean los motores y el fuselaje y los tanques de combustible y eso es todo no hay muchas más piezas tenemos la carlinga vamos a dejarla por acá vamos a ver la garantía y las calcas desafortunadamente solamente se puede hacer una versión que es la versión que dice si, escuadrón, bla 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 de la fuerza aérea británica tenemos esto que son en común todos los no me sale como se dice la palabra pero ustedes sabrán al menos podemos ponerle unas calcas para la cabina de los instrumentos y el resto ah, perdón dos versiones se puede hacer aparentemente pero son dos versiones británicas así que de aquí para arriba no lo voy a utilizar pero igual se aprecia se los ven bastante bastante bien se los ve de calidad las calcas no son muy gruesas no tienen el brillante al costadito así que gracias señor rebel por este regalo tenemos aquí Gloster Meteor capaz que haya capaz que te haga hacerle algunas modificaciones para hacer la versión argentina pero bueno no importa cosillas que hay no me gusta mucho como está presentado este manual de instrucciones uff que feo bueno no se puede tener todo en la vida así que bueno mis estimados espero que les haya gustado este unboxing del Gloster Meteor Mark 4 de la marca Rebel en la escala 1.72 estoy muy contento con lo que veo un lado por haber encontrado algo que puedo hacer de mi país segundo porque lo compré segunda mano a un precio más que accesible y tercero porque lo que veo es realmente un kit que pinta a ser bueno no tiene malos detalles no tiene flash y se lo ve relativamente moderno de fabricación moderna así que bueno mis queridos espero que les haya gustado este unboxing no olviden de suscribirse si no lo han hecho no olviden de dejar algún comentario y un like que eso siempre ayuda al canal y les deseo una linda semana modelística y nos veremos en el próximo video les mando un saludo nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos en el próximo video nos vemos ¡Suscríbete!